La afición 10 de febrero de 2018 10 y 53 de la noche las chivas reciben a Santos en la jornada 6 del clausura 2018, partido en el que los rojiblancos llegan con un mal estado anímico tras caer ante Puebla en la fecha pasada. Mientras que los dirigidos por Robert Siboldi vienen de empatar a cero contra solos en la jornada 5 y buscará regresar al camino de la victoria. El conjunto de Guadalajara solo suma 4 unidades y buscará su segunda victoria del torneo ante su afición. Sigue aquí las mejores acciones, minuto a minutos termina el encuentro, chivas continúa con su mala racha en el clausura 2018, minuto 90, se agregan 4 minutos. Minuto 86, Jair Pereira de Guadalajara es amonestado. Minuto 77, cambio de Santos Laguna, sale Jorge Dianini Tavares y entra Jonathan Javier Rodríguez. Minuto 65, cambio de Guadalajara, sale Edwin William Hernández y entra Walter Gael Sandoval. Minuto 64, cambio de Santos Laguna, sale Jesús Antonio Isijara y entra Javier Cortés. Minuto 58, G0000 de Santos. Tavares zanuda de izquierda. Minuto 52, Rodolfo Cota salva a chivas del segundo tras un mano a mano con Tavares. Minuto 47, Alan Pulido no puede rematar dentro del área y se pierde una clara oportunidad para Guadalajara. Minuto 46 Cambio de Guadalajara. Sale Jesús Enrique Sánchez y entra Walter Gael Sandoval. Arranca la segunda parte del encuentro. Se termina la primera parte en la cancha de Chivas. Santo se lleva la ventaja el descanso. Minuto 45 Se agrega un minuto al primer tiempo. Minuto 41 Eduardo López de Chivas recibe una falta en la mitad del campo. Minuto 36 Pereira se barre para evitar el segundo tanto en su puerta tras la llegada de Tabárez. Minuto 32 G.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.S. Minuto 21 Poste Se salva Chivas del primero tras un remate de Furch. Minuto 20, tras un tiro de esquina Cisneros dispara de izquierda pero el balón sale desviado de la meta de Santos. Minuto 15, Michel Pérez de Chivas, es amonestado tras cometer una falta en la mitad del campo. Minuto 14, Alan Pulido tuvo la primera para Chivas pero Izquierdos corta la jugada de gran forma. Minuto 9, Rodolfo Pizarro evita el peligro en su puerta y manda a tiro de esquina. Minuto 5, Chivas tiene la primera de peligro por conducto de Rodolfo Pizarro, arranca la primera parte en la cancha de Chivas, alineaciones 11, Chivas Cota, Alanis, Pereira, Hernández, Sánchez, López, Pizarro, Pérez, Pulido, Brizuela, Cisneros. 11 Santos, Acevedo, Abella, Araujo, Flores, Izquierdos, Isijara, Martínez, Lozano, Vázquez, Fuart, Tavares, bienvenidos a la cobertura del Chivas vs. Santos. ¡Gracias! ¡Gracias!